Muy buenas amigos y amigas, bienvenidos a vuestro canal de fitness favorito Ya sabéis que aquí hablamos de medicina, de entrenamiento, de nutrición y de psicología Antes de empezar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ni uno solo de estos vídeos que tanto te puede ayudar ¡Empezamos! Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que me apasiona especialmente porque es un tema que concierne a la medicina pero que está muy en alta demanda hoy en día y es la problemática que existe hoy en día entre los médicos y la suplementación con proteína ¿Por qué existe esto? Quiero hablaros del tema en profundidad, dando las claves de por qué hoy la medicina tiene esto como un tema tabu ¿Por qué está tan estigmatizada la suplementación con proteína? Diciendo que te vas a cargar el hígado, los riñones y tal Quiero hablaros de esto y decir por qué esto ocurre y en otro vídeo quiero explicaros lo que es la proteína whey cómo suplementaros, las evidencias que tienen los beneficios y daros la posibilidad de que tengáis las herramientas para elegir la que mejor os venga a vosotros ¡Empezamos a tope! Bueno, de entrada te adelanto que la medicina esté hoy en contra de la proteína whey es un sinsentido completo porque se sabe que la proteína whey es la proteína de mayor valor biológico que existe hoy en día pone encima del huevo y de la leche pero bueno, la proteína whey procede del suero de la leche por lo tanto, podemos decir también que procede de la leche así que, digamos que es de las proteínas de mayor valor biológico que existen hoy en día ¿Y por qué está la medicina en contra de ellas? Pues bueno, pues porque se ha asociado casi siempre al punto de vista del culturismo sobre todo del no natural y entonces digamos que los médicos han empezado a asociar esta suplementación con prácticas no saludables como por ejemplo el consumo de esteroides y tal y sabemos que el consumo de esteroides tiene un montón de perjuicios para el organismo entre otras el desarrollo de tumores como denomas, hepáticos, arteriosclerosis, problemas cardíacos y tal pero bueno, no vamos a entrar por ahí nos vamos a quedar sobre todo en el tema de la suplementación con proteína ¿Y por qué está tan estigmatizado? Pues es uno de los problemas Otro de los problemas, y este sí ya tiene más fundamento es que altas ingestas proteicas, pero estamos hablando de 4,5-5-6 gramos por kilo de peso al día sí que a la larga tiene un impacto negativo sobre el hígado y los riñones pero aquí no estamos hablando de esa cantidad de proteína tan exagerada estamos hablando de una suplementación moderada para conseguir una ganancia de masa muscular y una dosificación diaria de 1,5-2,5 gramos por kilo de peso al día los últimos estudios están admitiendo que esa cantidad proteica diaria no es para nada alta sino que más bien es moderada y normalizada y necesaria para sujetos sobre todo que entrenan su fuerza por lo tanto está quedando atrás, por suerte, esa recomendación que a día de hoy sigue vigente en la guía de práctica clínica por desgracia de 0,8 gramos por kilo de peso al día totalmente insuficiente ni siquiera para las personas que tienen una enfermedad crónica renal o una enfermedad hepática crónica entonces, ¿por qué tiene este mito de que las proteínas te destrozan el hígado y el riñón? por eso que hemos dicho, tiene más evidencia porque esta dieta alta en proteínas sí que a la larga te pueden destrozar el hígado y el riñón pero recuerda y repito que estamos hablando de ingestas muy, muy, muy altas y exageradas para nada estamos hablando de un consumo normal diario entonces, ¿qué es si no los suplementos de proteínas? sino una manera aceptable de poder llegar a tu requerimiento diario de una forma óptima entonces, la próxima vez que vayas a tu médico y le digas que toma suplementos de proteínas y tu médico se eche las manos a la cabeza tampoco arme un pollo piensa que no estás formado en ese tema porque en la carrera de medicina no nos dan conocimientos básicos ni de nutrición ni de entrenamiento así que, nos dan conocimientos exhaustivos de cómo tratar un cáncer de cómo tratar una enfermedad crónica y tal, una infección pero no sabemos hacer recomendaciones de salud general sabemos tratar muy bien las enfermedades pero a eso no nos enseñan por desgracia y si sabemos algo del tema es porque decidimos nosotros mismos formarnos por nuestra cuenta porque lo veo súper importante así que, ya sabes, cuando tu médico te diga eso comprende que tu médico no lo sabe todo es una persona y puede fallar como cualquier otra a lo mejor no está formado en ese tema sí que es verdad y me gustaría dejarlo claro antes, con las prácticas médicas previas cuando una persona tenía una enfermedad hepática crónica por ejemplo, una cirrosis que provoca un fibrosamiento del hígado produciendo que se cierre las arterias que suben para arriba del cuerpo pues entonces, al no tener hígado funcionante este no trabaja bien no nos depura los productos nitrogenados y esos productos nitrogenados aumentan en sangre y van a llegar a nuestro cerebro y pueden producir una enfermedad llamada encefalopatía hepática con la cual tenemos que tener mucho cuidado y antes, como la mayoría de los productos nitrogenados venían a partir de las proteínas por haberlas catabolizado en el hígado, digamos entonces, esos productos nitrogenados llegaban al cerebro y entonces producían ese estado de coma, letargia y tal entonces lo que decían los médicos bueno, vamos a retirarle las proteínas de la dieta y entonces así vamos a reducir la cantidad de productos nitrogenados circulantes en la sangre y vamos a evitar que se produzca esta encefalopatía hepática pero ¿qué pasaba? que el paciente perdía masa muscular por un tubo y hoy en día sabemos que el tejido muscular también es un órgano depurador de sustancias y no elimina sustancias tóxicas por eso las personas con una buena calidad muscular tienen una mayor calidad de vida no solo ya porque tengan más fuerza sean más autónomas puedan desenvolverse mejor en la vida sino porque además les retira las sustancias tóxicas en sangre y aparte un depurador y un antioxidante del organismo es súper importante entonces tenemos que tener en cuenta por un lado la enfermedad del paciente y por otro lado asumir y admitir que las proteínas son muy importantes para su salud y su beneficio no podemos intentar salvarle por un lado y matarle por otro tenemos que encontrar ese equilibrio que le puede beneficiar y no le va a perjudicar otro tema también es la enfermedad renal crónica sabemos también que los enfermos renales crónicos al tener esos riñones esos túbulos afectados van a depurar peor entonces puedes producirle cálculos en el riñón produciéndole y agravándole más la enfermedad crónica pero repito lo mismo no es la suplementación la que te produce la enfermedad sino que es la enfermedad la que te condiciona en todo caso la suplementación o tu ingesta de proteínas y lo repito la ingesta de la suplementación no es más que una forma de llegar a tus proteínas del día pero te recuerdo la mejor manera de obtener proteína siempre es la comida real el suplemento es solo una añadidura pero la gran mayoría tiene que venir de la comida real bueno, os tengo que dejar procesar toda esta información que acabáis de recibir y asumir todas estas cosas que acaban de venir de nueva tendréis otro vídeo dentro de poco donde tendréis toda la información posible que os pueda otorgar sobre la proteína whey y como os he dicho antes que podáis elegir vosotros mismos si necesitáis o no la suplementación y qué tipo de proteína tomar un saludo un besazo y nos vemos en próximos vídeos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!